Que se sienta, que se sienta A finales de noviembre Cali iniciará sus eventos previos a la feria una celebración a la que en esta oportunidad se le sumó un banquete artístico y cultural típico de la ciudad Que se sienta, la feria se sienta Un concierto de lanzamiento completamente gratuito para que puedan asistir a ver a tres agrupaciones que han tenido el mayor número de éxitos de feria durante la feria de Cali que son Lisandro Mesa, Orquesta Guayacán y Grupo Niches con una anfitriona Grupo Niches, perdón, que es una anfitriona que es maravillosa, que es Carolina Cruz Con 60 eventos Cali celebra su versión diamante de contagiar al mundo de alegría por medio de la salsa Del 25 al 30 de diciembre la sucursal del cielo se llena de fiesta y color En esta oportunidad con el 95% de eventos gratuitos y desfiles emblemáticos como el de Carros Viejos Se suma un evento nuevo para los niños que realizaremos en la calle Quinta, en el Parque de las Banderas para que los niños aprendan sobre prevención de riesgos de desastres Otro de los actos renovados en esta programación es el Salsódromo que este año tendrá una utilería evocada en un verdadero carnaval También el evento de melómanos y coleccionistas contará con un día más y se tendrá una feria deportiva Que se iluminó de colores y sabores Su cielo brilló dando vida a una tierra que la salsa bautizó Que se sienta